¿Qué tal? Estamos aquí en Smash Bros. Ultimate. Estamos justo donde lo dejamos por última vez, que entramos en el último portal que teníamos en el mundo de la oscuridad, lo que creo que será el último portal del todo. Espero, porque ya el mapa... Me encanta que ya me han hecho un escenario tan grande y todo lo que tú quieras, vale, pero se me está haciendo largo. Lo dejamos por última vez jugando con Lumina. Me parece que se han matado entre ellos solos porque yo no me suena de haber tocado a uno de los Mewtwo's y se ha muerto solo, pero bueno. Combate sencillito. No sé si os habéis fijado que el mapa está hecho como si fuera un Metroidvania. Al fin y al cabo es el escenario de Castlevania. Un poco para hacer la referencia. A ver qué es esto. Un reloj. ¿Ha puesto un pas de... una esfera? La zona ha vuelto a su estado original. No sé lo que ha hecho, pero bueno. Yo estoy viendo que aquí tenemos una esfera. Has obtenido una bala de cañón de plata. Seguro que la puedes disparar con un cañón. ¿Qué pasa? ¿Que no me puedo pegar contra este? No, no parece. Me han puesto exactamente el mismo espíritu que acabo de desbloquear. Armadura, Petrea, lenta. Me hacen más lento, pero... Les cuesta desplazarme. Y tan lento. Una cosa es que sea lento, pero es que esa animación es de correr. Estoy corriendo ahora mismo. La idea de este combate es como el de Charizard. Nos quedamos dentro de las plataformas y se morirá. Además, podemos aprovechar para hacerle contraataques. Creía que le podía hacerle unos contraataques mejores, no sé. O sea, le estoy devolviendo el daño por fuego. ¿Veis? Se lo podemos devolver. Así que lo está muy bien. Me mola porque el ataque desde el aire, estando quieto, sin moverse en ninguna dirección, abarca todas las direcciones. Y eso me gusta bastante. Pues que ni llego a la plataforma, ¿eh? No puedo saltar más. Podría utilizar el especial hacia arriba, pero no me apetece. Además, si puede matar al enemigo desde ahí, está muy bien. Ahora podemos utilizar esa bala de cañón. Entiendo que la mecánica de este escenario van a ser balas de cañón todo el rato. Y ñau. Y se murió. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Vale, hay otra escalera. Hay otra escalera ahí. Lo que significa que ya podremos llegar en otro momento. No puedo moverme más rápido. Por mucho dependente. Vale, tenemos una palanquita aquí. ¿Qué hace? Vale. Simon de Metal. Vale, me gusta la habilidad esa de mata metálicos. Ya no tenemos como habilidad de largo de habilidades, pero bueno. ¡Listos! ¡Ya! Vale. Puedo redirigir la habilidad, eh. El ganchito. El ataque cargado de la vea neutral la puedo... La puedo... La puedo acumular, pero también la puedo redireccionar hacia arriba o hacia abajo. ¡Victoria! Nightman. Nightman. Además, pego bastante por lore que el personaje que esté utilizando sea de espadas. Entiendo, ¿no? Por lore entraría mejor aquí un Richter o un Simon, pero es que no me gusta utilizarlos. Richter o Simon aquí son el... son lore. No sé, oye decirlo, pero no me gustan mucho y aquí como espadachines y que utilicen muchos recursos. Link. Vale, van a seguir apareciendo un par de Mietus. Y por lo que veo en los stats, va a haber que cargarse a todos. No solo a un super Mietanite. ¡Victoria! Reduce el daño que sufres en el aire. De estos espíritus, el de reducir el daño en el aire, creo que no tendríamos, eh. Vale, tenemos otra bala de cañón. Por aquí no nos podemos mover, pero podemos seguir desplazándonos por aquí. Ahí tenemos un personaje para desbloquear. Uy, busitos, ¿este no era legendario? Probablemente nos cruja la cabeza, pero bueno. Ahora será... Creía que iba a ser un Bowser de color blanco, que me parece que lo hay. Por suerte, los ataques Smash me curan. Puedo haber puesto el pincho en el mejor sitio. No estoy haciendo nada, eh, literalmente. Me ha parecido que ha cogido una mina. Ha agarrado una mina al final. Pues esto con Bowser me va a venir muy bien. Mejoras de daño Igni, además con un espíritu legendario que te aumenta el poder bastante. Otro fuera. Y a ver quién es el... A quién desbloqueamos aquí. Me parece que tenemos a Simon desbloqueado, pero no a Richter. Lo que posiblemente nos significa que podemos desbloquear aquí a Richter. Y que el final del combate aquí sea contra Drácula. Obviamente. Si habéis jugado al... Al modo Smash Arcade. Es que se desvela bastante la historia. En el sentido de qué jefes te pueden aparecer. Ya sabéis, Daisy es un personaje eco. Y se mueve 100% exactamente igual que... Que la princesa Peach, eh. No tiene diferencia. El color. Bueno, y que Todd, en vez de ser rojo, es azul. Oye, esto te tendría que haber dado, eh. Ya sabéis que... Tanto Daisy como Peach... Tienen un contraataque. Así que tened mucho cuidado, que es cuando sacan a Toa. Y la habilidad definitiva... Es un coñazo, porque... Te duerme. Me puede matar ahora mismo con golpes. Oye. Invoca tres flores y se duerme. Lo que significa que... Uno. Recoges las tres flores y te cures una barbaridad. O dos. Utilizas su... O sea... Aprovechas que el enemigo está dormido para hacer un ataque smash y echarle del escenario. Yo creo que sería más recomendable eso. Hacer un ataque smash y intentar echarle. Y mientras esté intentando recuperar la... Recuperar la posición que intentes curar. Pero ya esto es... Curiosidades mías por pensamiento. Funesto es un coñazo de enemigo en... Es un juego... En Kidicarus. Lleva un aguadallo. Como aquí. Lo que pasa es que en ese juego, si te toca, estás muerto. No es broma, eh. Literalmente el enemigo este... Es un enemigo que... Escuchas una música bastante característica. Oye, basta, ¿no? Si con esa aguadaña... Si con esa aguadaña llego a estar al cien por cien... O sea... Si he superado el cien por ciento del daño... Y me pegan con esa aguadaña, me parece que me mata, eh. No estoy seguro, pero creo que me mata. Vale. Que me estaban mandando mensaje. No mensajes ligeritos, precisamente. Me encanta la manera que tienen de correr. Es un shaker. Bueno, ¿quieren que hagan ataques en carrera? Llevará una mochila propulsora. Por lo tanto, echarlo hacia abajo no sirve de nada. ¿Veis que ha hecho como una especie de aura en el... Una aura, por llamarlo ataque cinto? Si te pega con ese ataque, te devuelve el proyectil y eso te da la vuelta a ti. Porque sí. Y en algún momento... Le he robado la mochila propulsora a uno. Pues eso, te puede dar la vuelta, en el sentido que hasta los alacases es más lo puedes redirigir. No, 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 no. Lo mismo es así y lo mismo no, ¿eh? Samus. Refleja proyectiles. Por energía... Proyectiles... Por suerte, mi personaje no... No... No lanza proyectiles. De ninguna manera. El único malo que no puedo hacer, no puedo hacer mis habilidades tan características como lanzarle a un objeto, porque eso también me lo devolvería. Y con la mejora de daño que tengo de los ataques arrojadizos y demás, muy posiblemente el personaje vuele. Mi personaje vuele. No sé si me afectan a mí esas mismas características. La momia. Este es otro de Zelda. Hay una cosa muy característica, creo que es en el Majora's Mask. Sí, es en el Majora's Mask. Si te pones la máscara de lo... No sé si era la máscara de... De un cadáver que hay. O de... O de los mismos zombies. No, con la de los zombies pasan de ti. Con la otra máscara, si... Con la máscara... Hay una máscara de un tío que es un... Una especie de coreógrafo que ha muerto y puedes hablar con él y tal. Puedes hablar con su fantasma. Si te pones esa máscara, los enemigos se ponen a bailar. Estas momias, hay cuatro en un escenario, con vez de perseguirte, se ponen a bailar. Está bastante gracioso. Vale. Escalera nueva. No sin antes desbloquear a Wario. Esta canción me parece un temazo. Wario es raro porque se puede comer al enemigo y drenarle vida. Tiene una moto. Tiene problemas gastrointestinales. Lo que significa que se va a empezar a mover cada vez más lento y en un momento se va a tirar un pedo en mi cara que vaya a explotar. No es broma, ¿eh? Y esas piezas de la moto, que la moto se rompe y demás, se las puede comer para cuidarse. Es un personaje cuanto menos curioso. Creo que es como Kiruiker, se puede comer los objetos. Por suerte, si me encargo la moto con un ataque smash, por lo visto, no me hace daño. La B hacia arriba, que permite a Wario tirarse un pedo. No es broma, ¿eh? Se tira un pedo. Y dependiendo de la potencia, de cómo lo haya cargado, te pega un cristo o no. Y por lo que veo, le han cambiado la habilidad definitiva también a él. Puedes agarrar la moto. Es cuanto menos curioso. Puedes agarrar la moto y lanzársela. Incluso las piezas que suelta también las puedes agarrar, pero me parece que hacen menos daño. O si no, Wario se puede comer su propia moto. Así, lo más normal de la historia. Se come su propia moto y es capaz de... Es capaz de curarse con eso. No sé qué diferencia ha hecho, pero bueno. Si vuelvo a tocar el reloj, ¿qué diferencia hay? Vale, se rompe la... No aparece la entrada. La entrada al... Aquí, digamos, creo. Si vuelvo a pulsar... Sigue estando todo igual, solo que me parece que debería estar una entrada. No, no sé. No me queda muy claro aún. Por lo que veo, no podemos tocar a esos fantasmas. Lo que significa es que aquí vamos a tener que encontrar un montón de balas de cañón. Y... Con buena tradición... Podemos utilizar a Wario. Ya veis que tiene dos trajes, que sea el rollo motero y el rollo Wario original. Voy a utilizar al Wario clásico. Wario es de puños. Tenedlo en cuenta. Wario es un personaje que utiliza poños. Y de la moto podéis saltar, así que me parece que se puede utilizar como una habilidad extra para moverse. Sí. La moto la invocas con el especial lateral. Y no puede sacar una moto siempre y cuando haya otra moto en el escenario. ¡Oh! ¡Oh! Ya sabéis que podéis cargaros aquí el... El globito del pobre... No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Ese personaje es un showman en cualquier juego de Link. Desde el mundo de Zelda. Hace poco vi una característica... Vi una característica muy especial de este mundo. Y es que... Si jugáis aquí con Chalizar o con los Inklings... Y os caéis al agua y recibís daño por tiempo. Porque sí. Pero bueno, Chalizar es de fuego. Y... Los Inklings son... Seres de tinta. ¿Te pasa algo? No sé. Le tiro la espada. No sé qué le pasaba. Se ha quedado atascado ahí saltando. ¿Qué es esto? Vale. Voy a pegarme primero contra... Allen. ¿Varios Allen son? Bueno, Allen, Karrul y... Rildi. Luchador principal nada más. Así que nos tenemos que pegar con Shulk. Ha sido sencillo. He invocado a un espíritu que lo ha agarrado y lo ha lanzado fuera del escenario. Está muy bien. Combates sencillitos, como a mí me gustan. Ha aparecido a Rildi y ni siquiera ha aparecido a Karrul. María Renard. Aquí tenemos una bala de cañón. Me la voy a llevar por si acaso. De todas formas, aquí nos tendremos que enfrentar a todos. No creo que... Haya menos balas que combates. Oye, basta, ¿no? Ya veis que si no habéis cargado lo suficiente la habilidad, el pedo, el pedo es más que nada. Suena pedo, pero ya está. Es curioso que puedas drenar vida de los enemigos mordiéndoles. De todas maneras, se incluyeron a Wario. ¿Por qué lo incluyeron a Waluigi? Lleva a la gente desde que salió Super Smash Bros. Brown pidiéndoselo a Nintendo a decir, por favor. Vale, 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 vale. Ya lo pillo. Tiene el lanzamiento. O sea, la bola de cañón no se rompe con un enemigo. Uh, puntos de habilidad. Eso es bueno. Vamos a ir hacia la izquierda a ver qué se nos ha desbloqueado. Y ya de paso. Ah, vale, es un atajo. Vamos a mirar qué puntos de habilidad tenemos. Tenemos 85. Esto está muy bien, realmente. O sea, te permite utilizar el Smash dos veces. Esto es una tontería. O sea, esto de acelerar y tal, es una tontería como una casa. La barra de Smash final se llena más rápido. Está muy bien si quieres utilizar muchos Smash. Vale. Por lo que estoy viendo, las habilidades baratas no valen mucho. Así que me voy a esperar a tener una habilidad en condiciones. Entonces ahora entiendo que si nos hemos cargado ese fantasma, tendremos que pegarnos contra este primero. Aunque bueno, hay otra cueva ahí debajo. Muy posiblemente haya un... Hay otra bala de cañón ahí abajo para pasar. ¿A quién podemos utilizar ahora? Vamos a ir con el original. Es un personaje que es un poco extraño en mecánicas. Tienes proyectiles, tienes todo lo que tú quieras. Pero no es un personaje que se pueda destacar especialmente por decir, yo que sé, pega más físico, pega más hechizos, no. No es nada en especial. Iré equipado con un cuco, eso es un problema. Como una casa. Mucho problema, realmente. Vale, me están persiguiendo los cucos. Vale, me están persiguiendo los cucos. Ya sabéis que el martillo este que tiene, que es el especial lateral, varía los números aleatoriamente. Entonces, dependiendo del número con que le des, tiene unas características u otras. El 9 es el que más pega, obviamente. Ha pisado la mina. Perfecto. Es un personaje que está diseñado totalmente como a los juegos originales de Nintendo. Por si no lo sabéis, o por curiosidad y tal, Mr. Game & Watch es un personaje con el que empezó la empresa de Nintendo. Literalmente, o sea, con este personaje empezó Nintendo. Empezó con unas maquillitas muy pequeñas, en las que Mr. Game & Watch se movía como en cinco posiciones, por ejemplo, en tres o en cinco posiciones, como mucho. Y con eso empezó el juego. Con eso empezó Nintendo. Y se utilizaba Mr. Game & Watch. Ya es raro que aquí no haya nada, ¿eh? Pero la cosa es... ¿Cómo es posible que aquí me falte un... Que me falte un personaje, digamos. O sea, me falta una bala de cañón aquí por desbloquear. Y está ahí. Así que, muy posiblemente, la haya cagado bastante. A ver si me mando hacia atrás. O puedo utilizar las balas de cañón de nuevo. Vale, vale, vale. Así es como funciona la mecánica. Y ahora me puedo desplazar, buscar la bola de cañón que tenía antes. Ah, no, ya tengo las bolas de cañón. No hace falta recogerlas. Me tengo que cargar a este. Y bueno, ya no me hace falta realmente. Porque tengo una bala de cañón más. Y ya me he cargado todos estos espíritus y he recogido los cofres. Vale, vale. Es una mecánica extraña, ¿eh? Pero bueno. Me encantan los soniditos que tiene. Así que me puedo llevar dos bolas de cañón hacia la siguiente zona. Absorción energética. ¿Qué tiene este de carácter? No. Quiero esto. Vale. Pero ¿qué me da este personaje? El atacante se sanará en función del daño que ha usado el rival. Ey, ¿qué tal, gamer? Tenemos que se han echado ahí un... Un nuevo que se ha olvidado del clan. Ya ha caído un problema. Puedo ver. Juega con Luigi, te reto. Podría jugar con Luigi. Acabo de poner al Mr. Game & Watch por jugar un ratillo, pero vale. Vale, a ver por dónde podemos pasar ahora. Ah, vale, vale. Ya lo entiendo. Claro, ya me estaba pareciendo raro que en esa plataforma no hubiera nada. Uri. Por si no lo sabéis, Luigi es el nombre italiano. Es la versión italiana del nombre que conocemos aquí como Luis. Los trajes no es que sean precisamente bonitos. No, juega con Link. A ver, ¿en qué quedamos? Vamos con Link. El de Fiera de Idad, quiero. Aunque bueno, el traje de Fiera de Idad es con joven Link. O sea, es con John Link, realmente. Sí, porque según la historia es nada más. Terminaré lo Carino of Time de joven. Vale, me he puesto la de la armadura pétrea de nuevo. No puedo correr. No es loma, no puedo correr. Bueno, y saltar prácticamente nada tampoco. Esta es mi velocidad corriendo ahora mismo. La de Mora... ¡Uy! Qué magnetismo. Es más tonto, eh. Pero vamos. No, 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 no. Suéltame. Vale, ha muerto. Eso que me juega es así, vamos. Doy un asco con algunos personajes para jugarlo. Sobre todo los espadachines. Además, el espíritu este que me he puesto que me hace súper lento, extremadamente lento. Dale contra el muro y no mal piense. Cuesta no mal pensar con eso, pero bueno. Vale, los relojes estos significa que resetean las bolas de cañón que podemos utilizar y las que no. Espera un segundo. Ya que hemos desbloqueado a Ridley, vamos a ir un ratillo con él. Ya nos quedan prácticamente poquitos personajes. Estos son los trajes de Ridley. Tenemos el Ridley normal y tenemos a Mika Ridley. No hago un pico de hecho, pero sí. Acabo de cambiar, me acabo de poner con... Ahora que acabo de desbloquear a Ridley, hay que jugarme un poquillo. Un poco por variar de personajes. Como si quería Hamokens. Nada, me mata, eh. No sé qué me ha hecho de repente que entre la capacidad defensiva reducida y demás, me ha pegado una hostia que me ha volado. No sé si lo habéis visto, pero... Sí, eso rebobinó hace un poquito, pero tenía 100 de energía Ryu. Ha bajado a 17 de un golpe. Está muy bien. Vale, aquí no podemos entrar porque tenemos al fantasma. Lo que significa que hay que subir por aquí. Hugh Baldwin. Venga, vale, voy a jugar con Pikachu. ¿Cómo me lo están diciendo? Por aquí. Pistachu. ¿Dónde está el de las gafas? ¿No hay gafas? No. Bueno, chaval. Las armas hacen más daño y el rival salta alto. Muy bien. ¿Listos? ¡Ya! Si no me puedes pegarle una espada, no me puedes hacer daño. Ya sabéis que en este escenario aparece el rey demonio de vez en cuando y lo que hay que hacer es tirar esta celda. Pero no consigo moverla, no sé qué pasa. No, no se mueve. ¿Proyectil? ¿Proyectil? ¡Ay! ¿Esa puntería? Es que me encanta, en serio. Con lo difícil que era lanzar los objetos en el brawl. Es que yo conocí la saga originalmente... Conocí un de la 64. El juego de la versión 64. Y luego subí... Y luego... Me dijeron... No, es que existía uno para la Wii. Ni siquiera conocía uno... Ni siquiera sabía que existía el Super Smash Bros. Mili. Y de repente empecé a jugar en casa de un amigo, porque yo no tuve la Wii hasta muy tarde. Entonces jugaba en casa de un amigo. Y la verdad es que le partía la cabeza bastante. Sobre todo con los lanzamientos y demás. Me acuerdo de una partida en el... En el que le robé una bomba de estas, que son circulares. Las bombas que tienen forma circular, que son rojas por fuera, por dentro tienen... Son blancas y tienen una N, me parece. Me la tiró a la cabeza y de alguna manera con Luigi la cogí en el aire. La agarré en el aire. La exploté. Nos quedamos flipando todos, bastante. ¡Boo! Ahí, bueno. Vamos con este. Con estas características. Rival invisibles. Contra eso no podemos hacer nada, así que... Vale, ya es invisible. Hay que fijarse un poco. Se puede ver una pequeña estrellita. También os podéis fijar un poco en base a la cámara. ¿Dónde está la cámara y tal, eh? ¡Ey! ¿Kanek? Creo que pone. ¿Qué tal? ¡Basta! ¡Uh! ¡Comida! Ahora sí que le he dado. ¿Dónde estás? Que ya estoy viendo. Ahora sí. Lo bueno es que si dejáis bastante débil al enemigo, va a empezar a utilizar a salir humo. ¡Kaneki! Vale. Es que como tengo el... Tengo la página de Twitch en la versión oscura. Casi no le veía. Casi no lo veía él. No veo la hilatina. Y aquí desbloqueamos al segundo pi, tal que nos falta. Espera, me ha gustado un poco. Sí, ahí. Le denle. No sabía que tenía ese espíritu, que los ataques eléctricos hicieran más daño. Tenía el de resistencia al suelo eléctrico, que es urbosa. De todas formas hay una cosa que me parece un poco raro. El especial lateral de Pikachu es placaje eléctrico. Placaje eléctrico originalmente hacía daño. ¿Quién es mi main? No, no tengo ninguno en especial. Yo juego con el fantasmita. No tengo ningún fantasmita. Tengo a Kirby, si es a lo que te refieres. Puedo esquivar sus flechas pegando novedazos al suelo. Y no sé si os habéis fijado, pero esta versión de Pikachu es hembra. Por si no lo sabéis, la diferencia entre Pikachu macho y Pikachu hembra es que la punta acaba en la punta de la cola. Si acaba en punta, o sea, totalmente recta, es macho. Si es femenino, o sea, si acaba en corazón, es hembra. Esto lo pusieron un poco como referencial aquí al amigo Pikachu del Pokémon Rubio Mega. Estoy intentando aprender con Roy. Roy, ten en cuenta una cosa. El ataque cargado que tienes del especial neutral, si consigues cargarlo al máximo, ese golpe mata. Te hace un 0-100. A ver, me han pedido Bowser, ¿no? Vamos con Bowser, un ratito. ¿Dónde estás? Sí, de hecho me compré el amiibo de Bowser para entrenar un Bowser contra Bowser. para que se fuera volviendo cada vez más difícil. Será más difícil lanzarte. Daño por sorpresa, me ha subido un 100% el daño de repente. Con Aguadán ya se puede morir, puedo morir. Ya lo he dicho antes, si te pega un enemigo con esa guadaña, cuando estás al 100% o más, es ejecución automática. ¿Te da miedo usar a Bowser? No me da miedo usar a Bowser. Bowser me gustaba bastante en su momento. De hecho, es el que utilizo cuando quiero pegar fuerte con enemigos. Vale, necesito algún cañón. Tiene que haber un cañón por aquí. A no ser ahora que lo pienso. ¿Podrías mover una plataforma? ¿Podrías mover con una palanca una plataforma? Lo mismo puedes hacer un... Un disparo con rebote. Digamos que rebotes en ángulo. En serio, odio esto del escudo perfecto. O sea, Donkey Kong también. Venga, vamos con Donkey Kong. Ya lo he demostrado en el capítulo anterior, que Donkey Kong no es precisamente flojito. Vale, tenemos cuatro balas de cañón. Y desde aquí bajamos. Entonces creo que la idea... Creo que la idea es disparar a esa palanca. O sea, a esa pieza de hierro y que rebote. Puede ser esa cara... puede ser eso. Exacto. Exacto. Ahora vamos con Donkey Kong. En cuanto pueda cambiar el personaje... O sea, en cuanto vayamos a un combate... Para hacer el... Es que es más fácil cambiar de personaje ahí. Más que nada no es... No es por nada. Voy con Bowser y ahora sí. Lo cambio desde aquí. Es que como hay unas pantallas de cara... O sea, que son ligeramente lentas... Ligeramente lentas. No es mucho. Esto del temerario tampoco me va a servir de monstruos espíritu. Pero bueno. Me los voy a guardar para invocar. ¡Terre monstruo! ¡Un aplauso! Venga. ¡A tu casa! Vale, ya lo tenemos cargado. Y puñetazo a la cabeza. Y tenemos a Ken. Vale, por algún lado debería estar aquí nuestro amigo Drácula. Tenemos ya bastantes bolas de cañón... Pero no sé dónde puede estar. ¿Dónde podemos...? No hay más espacio aquí. Por lo tanto, en algún sitio por la parte de abajo a la izquierda debería estar. A ver. Aquí fantasmas. Eso me da igual. Pero hemos desbloqueado este pasadizo que nos lleva aquí abajo. Y aquí esto nos lleva a la entrada. Pero algo no está más lejos. Es que por aquí no se me ocurre que haya más caminos. Todo esto está desbloqueado. Ah, vale, vale, vale. Ya creo que lo entiendo. Pero no sé cómo llegar allí. Ah, vale, ya lo veo. Ya veo el camino. Muestra la lista de personajes y elijo lo difícil a Danza. A ver si sufres. Ahora cuando vayamos a hacer el siguiente combate lo enseño. Tenemos que subir por aquí. Por aquí no. Por la izquierda. Vale, formación, luchador. Ahí tienes para escoger. Me falta Bayonetta ahora que lo veo. Creo que es de los pocos personajes que me falta por desbloquear. Ahí tienes toda la lista. Te dejo escoger. A tu gusto. Lo ponemos en aleatorio. No echamos unas risas. Wario. Veamos con Wario. Con el Wario Motero. Mejoro de daño con puños. Mejores lanzamientos. El rival se curará si bloquea ataques con el escudo. Greninja. Vamos con la siguiente con Greninja entonces. No se ha curado. No sé. Ahora sí. Y bastante. Fuera, Flor. No quiero flores. ¿Cómo? Perdóneme usted. ¿Qué? Hay un consejo que os recomiendo bastante si queréis jugar es lo de pulsar y pulsar a la vez el botón de saltar y el ataque físico. Prácticamente haces el ataque en el aire en el suelo. ¿Dónde estás? Aquí. Greninja. ¿Greninja Shining? ¿Cómo debe ser? Me parece que el Shining era un morado oscuro más que negro, pero bueno. No, no quiero ataques PSI porque eso no sirve de nada con Greninja. Eso solo sirve con Ness y con Lucas. ¿Uf? ¿Esa mejora de salto? ¿Qué? También he jugado en online. He jugado muy poquito en online, ¿eh? Bueno, vamos, he terminado esta mañana jugando en directo. He terminado en directo haciendo una partida en online con Captain Falcon. Y la verdad es que no se me ha dado nada mal. Vale. Este espíritu me gusta bastante. Te pone un 30% de daño, que eso no es nada. Realmente. A cambio de mejorarte los... Mejorarte el stats. ¿Algún de te gustaría jugar conmigo? Claro. ¿Por qué no? Vale. Esto me gusta, esta habilidad. Vale, si disparamos aquí no nos sirve de nada ahora mismo, me parece. Creo. Un segundo. Si vamos por aquí nos salimos de la torre. El sábado te iría bien. Bueno, dependiendo de si estoy... Si la cosa es que esté, más que otra cosa. Vale, ya lo pillo. Lo que no sé es cómo subir hasta... Yo iba a decir subir. No sé cómo subir a la palanca, a esta palanca, pero vale. El cañón de arriba, sí. Pero claro, no sabía que esta rosca sea en plataformas. ¡Cañonazo! Los engrenajes se han desprendido y ahora el camino es diferente. Bien. Ya no podemos subir. A no ser que utilice el reloj. Jail of Jewel. Vale, podemos bajar por aquí. ¿El hombre lobo? ¿Quién era? No me acuerdo de este personaje como... Como combate, no sé quién es. Vamos, puede ser Link. No, Link no. Pero se puede ser algún personaje en el mundo crepuscular. Hay una cosa que me hace bastante gracia y es que si saltas en el aire y chocas en la cabeza del enemigo, puedes estar rebotando así todo el rato. Lo que pasa es que tienes que apuntar para darle la cabeza. ¡Pfff! Vamos a intentar matarle con la sombra. ¿O no? ¡Ahí estamos! ¡Hombre lobo! Es que no sé quién es ahora mismo este personaje. ¿De qué juego es? No puede ser de Earthbound, que tiene bastante lógica. Pero porque físicamente está diseñado de una manera que no es posible. He fallado la bola de cañón así que vamos a tener que rebobinar. Pero como ya hemos desbloqueado algunas cosas... La cosa es... ¿Puedo disparar al fantasma? El hombre lobo es de Castlevania. Sí, puede ser. Tiene su lógica. Vale, desde ahí me cargo a uno de los personajes. Pero no me sirve de nada. Es que no me sirve de nada realmente. Se me ha ocurrido una cosa. Usa a Fox. Vale, vamos a usar a Fox en el siguiente combate. Lo que pasa que tengo que hacer es mover esa plataforma. He movido esa plataforma por alguna razón que no me sirve de nada. Y ahora mismo me acabo de dar cuenta. A lo mejor... Sí, era para desbloquear una pieza... Un personaje o un combate... Un combate antes. Pero mucho, muy al principio. Tenemos que volver a recuperar una bala de cañón. Tenemos esta bala de cañón, pero luego tenemos otra bala de cañón por aquí arriba, si no recuerdo mal. No, tenemos que utilizar el reloj. Claro. Y ahora que no tenemos... Ahora que no tenemos ninguna bala de cañón utilizada, podemos ir por abajo y tenemos cinco balas. Esto nos da igual porque no hay ningún fantasma. Ahora hay que ir corriendo y corriendo y corriendo. No, por aquí no. Izquierda. Vale, ahora sí. Y ahora sí que podemos ir en orden. Ahí está Drácula, ahí arriba. Vamos, entiendo que es Drácula. Desde aquí, disparamos a ese de ahí. Y nos lo cargamos. Ahora podemos disparar a este fantasma desde aquí. Esos fantasmas en cuanto los tocas le dicen como que has perdido y no puedes pasarlo. Los engranajes ahora tienen otro camino. Que es por aquí, ahora hacia abajo. Y disparamos a este. Y por rebote le dan diagonal a ese de ahí. Y nos debe faltar un fantasma, me parece. Dará en... ¡Mago! Pues me viene Fox de mi... Vamos, me viene bien. ¿Dónde está? Este Fox. Fox con la chaqueta negra. Me mola un montón. ¿Cómo está hecho? Gigante, ¿no? El especial hacia abajo no merece la pena mejorarle para nada. Realmente. Porque el reflejo va a hacer el mismo daño que su disparo. Bueno, puede hacer daño por... Hace daño por contacto, eso sí. ¿Qué? No. ¡Cono. A la chaqueta negra. A la chaqueta negra. ¡Hace daño! ¡Cono! ¡Cono! Usa un Pokémon en la siguiente, ¿vale? ¿Voy a intentar...? No, no. A3. La habilidad definitiva de este personaje, vale, era lo que me temía. Este placazo. Ahora me toca a mí. Ataques más o no, proyectiles. No se fuma y mata aquí el amigo para él. ¿Cómo? Se acabó. Me gusta bastante más Fox que Falco y que Wolf. La verdad. Es el que puedes lanzar el escudo reflectante y tal, te vende bastante. Caneki le ha dado a follow. Muchas gracias. No lo había visto. Es que no tengo las alertas puestas ahora mismo. ¿Dónde estás? Entrenador Pekoman. ¿Dónde estás aquí? Sé que te tengo desbloqueado. Allí, a la derecha. Con ayudantes. Muy bien. Otro saén. Otro saén. ¿No es el mismo? Sí, es el mismo. Es bastante molesto este aliado, pero se puede... se puede superar. Además, incluso lo puedes echar, si se pasa. Te puedes pegar con él en vez de con... en vez de con Simon, y si le echas, tienes un rato de tranquilidad. ¿Cómo? Pero si le he pegado, ¿no? ¿Me habrá pegado con el ataque de Sumash y me ha cancelado mi... ¿Mi ataque? ¿Quieres que me pegue con Yoshi contra Drácula? Vale. El siguiente combate es Drácula, porque no he visto que haya más fantasmas. Lo puedes hacer hasta el infinito ese ataque. Ya sabéis que en este escenario, como nos dijera un poco de consejo, si os cargáis estos candelabros... si os cargáis estos candelabros... eh... aparecen objetos. Tú, pero... que estoy pegándole. Lo ha matado él. Me puede agarrar. Cosa que ha hecho. Salombre Lou es una... Es una buena... Es una buena pelea. A Wolf. Bueno, ¿por qué no? Es un personaje raro. Es más lento que los otros... que Fox y que Falco. Al fin y al cabo Fox y Falco se parecen bastante... Se parecen bastante en estilo. Tienen disparos distintos. Y el reflectante es distinto. Pero fuera de eso no se diferencian. En cambio, Wolf... Yo dije, wow, van a ser iguales. No, no lo son. De hecho, Wolf es el único personaje que no desbloquee la Wii. Tú, vas a caer de agua bendita, ¿no? Estoy hecho de agua. Papá. Vale. No, no quería hacer eso. Quiero chavizar. Oye, vale ya, ¿no? Drácula de mierda. Pero que reaparece otra vez en el escenario. No, no lo entiendo yo esto, ¿eh? Que lo he matado. Que se ha muerto. Nada, utiliza sus murcielaguitos como si fuera Bayonetta a tiempo brujo. Y vuelvo para atrás. Vale. Tiene un escudo este. Con este escudo al menos puedo cancelar Los ataques de Drácula Vamos, mientras tenga Drácula delante O sea, detrás, está muy bien El problema es que no ha recogido No ha recogido Simon Simon, que es muerto Ha muerto Vamos a Wolf Vamos con Wolf Es que, yo te lo digo Yoshi es muy fácil de utilizar contra Drácula Porque al fin y al cabo Drácula tiene dos fases Es un combate de dos fases La primera vez tienes que pegarle la cabeza Cosa que Yoshi hace muy bien Y por eso lo decía Wolf ¿Qué trajes tenemos con Wolf? Este me mola un montón Rojo y negro Se ha silenciado la canción totalmente No sé si lo fijáis Pero no suena nada Madre mía, ese mi gotillo francesito Un segundín Caray Esto fuera del modo historia Es mentira, ¿eh? O sea, este daño Os vais a comer muchísimo más daño Por un lado Y además No lo vais a hacer nada Se vienen los arbolitos Pero mira Vale, primera fase Uy, me salvo Esto no es como Dark Souls Este personaje Creo que se ganó un dorf Al menos Si le pegas Le tienes que pegarle la cola Sí o sí Y se acabó Es que para cuando llegas a Drácula Aquí estás ya muy cheto Estás muy fuerte Pero extremadamente fuerte Anda, no he leído en ese momento Drácula en su segunda forma Y en la primera Vale En el chat me han pedido Antes de jugar con Pac-Man Y no lo he leído No me he dado tiempo Vamos a jugarla ahora Bajamos por esta liana O algo así O Nos estás a un portal Vale Está superado Y esto está temblando Esto es nuevo, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Me han dicho que hay tres finales No sé cómo se harán los tres finales Y si se pueden hacer los tres En la misma historia Y entiendo que este es lúgubra, ¿no? Amigo Usa a Drácula en segunda forma Como personaje Yo no puedo utilizar a Drácula Puedo utilizar su espíritu Me das el portal O voy a tener que ir corriendo Vale, vale ¡Bien! Se puede ir de las dos maneras Así que vamos a ir corriendo por aquí Por aquí Lo que no me acuerdo es por dónde se bajaba Ah, vale, es que no se bajaba por aquí Sube, sube, sube Derecha, derecha, derecha No, por aquí no era Podemos ir corriendo por aquí Ah, ya te dejó a Falco ahora, vale Nos hemos hecho el portal entero Es que no lo veo A ver un segundo Si desde aquí lo veo mejor Eh, nos hemos dejado un combate al menos No está terminado este escenario Tenía que aparecer una estrellita en el portal Lo que significa que en algún lado oculto Tiene que haber un combate más Ahora, ¿dónde puede estar? Esa es otra Vamos a rebobinar A ver si nos dan todas las balas de cañón Vale, aquí nos han dado dos Todo eso ya está hecho Y nos han dado un montón de puntos de habilidad Lo mismo podemos hacer algo 86 Esto del temerario me da igual Estaban las que costaban 150 Voy a ponerme esta habilidad Que está un poquito más útil Llamémoslo así Primero el reloj Vamos a rebobinar Que nos den todas las balas de cañón Ahí están Vale, pero creo que ya lo entiendo esto Creo que hay una mecánica aquí Que nos permite disparar a dos fantasmas a la vez Bueno, los dos a la izquierda Que sería esto de aquí Este de aquí nos permite dispararnos a los dos a la vez Y ya tenemos ahorrado otra plataforma Pero no entiendo cómo vamos a sacar otro personaje más Otro combate más Este escenario no está completo Espérate un segundo No me están enseñando una zona, me parece Y puede ser eso ¿Qué es? ¿No puedo ir hacia la derecha? No, no me dejan Digo, desde aquí hacia la derecha Lo mismo podemos encontrar un combate más Pero no Aquí ya hemos tenido el combate Aquí atrás había una bola de cañón Y esto era la zona del reloj ¿Dónde puede estar el combate que nos falta? Por aquí ya entramos Tuvimos un combate Y aquí se acabó la plataforma Pero sí que nos tiene que faltar un combate No hay nada aquí Digo lo mismo Mirando con la cámara hay algo oculto Pero no lo parece Podríamos rebobinar O disparar todas las bolas de cañón Y demás Pero no nos serviría de nada Tenemos aquí el combate contra Drácula Que era donde estábamos No sé No hay nada que me esté impidiendo moverme Voy a cargarme todos los fantasmas No sea que por un casual Sea eso lo que hay que hacer Bajamos por aquí Vale, por aquí no podemos pasar Si no hemos desactivado esa plataforma Entonces tenemos que ir corriendo Y corriendo y corriendo Y hacia abajo Puede ser Es que la única idea que se me ocurre Es Es eso Que nos tengamos que cargar a todos los fantasmas Por lo tanto nos debe faltar un fantasma más Como mínimo Bueno Total Ahí hay uno Solo está ese Lo que significa que tiene que haber un cañón por algún lado Ah vale, ya sé dónde está Este cañón Tenemos que mover esta palanca Para que esté en la otra dirección Ahí estamos No será nuestra amiga Bayoneta Porque me encantaría La verdad Sube por aquí Richter No era ring Primera bayoneta Obviamente Falco negro La diferencia entre Fox y Falco Realmente es la pistola Y que el escudo reflectante Lo puedes lanzar Y vuelves aquí Y bueno Las pistolas Es un pelín más lenta Tiene que recargarla Y bueno Y el ataque básico Quieto Te convierte en un tornado Por alguna razón Cosas del lore Que lo llaman Se me está cargando bastante el smash Y eso me está partiendo un peligro Es que hay una cosa que no me gusta Para nada De los personajes Que han metido en Castlevania Y es La característica de O sea El ataque es más Hacia arriba Vale ya ¿no? Como quieres armar Diviértete Cómete la espada El ataque es más hacia arriba Cuando están en el suelo De los personajes de Castlevania Es que no pega Si no estás en el aire Literalmente Tiene que estar encima El enemigo Vale Creo que ya nos lo hemos hecho Al 100% Este escenario Ahora ya sí que podemos salir de aquí Vamos a hacer la prueba del zoom Para comprobar Si está superado el mapa Y luego ya nos damos de yoyas Contra Lugubra Como se llame ¿Veis? Ahora sí que está terminado El mapa Ya tiene el portalito Una estrella Así que ya está terminado Y una cosa Sí ¿Veis? Que están los tres portales Terminados del escenario Tenemos un par de tiendas Las cuales Me acabo de acordar Que deberíamos mirar No sé que tengan puntos de habilidad Para comprar Uh, la máscara de Mayora No son puntos de habilidad Ya los desbloquearemos De hecho me parece Que ya la tengo desbloqueada Aunque ponga que tenga Que tenga cero Es porque Desmonté un par de De espíritus Los liberé Aquí tenemos más puntos de habilidad Tengo 26 Pues ya son 31 Nos falta una tienda De todas maneras Por desbloquear Y la tienda de Terry No tiene puntos de habilidad Pues nada Lugubra Pues un poco Como ya me cargué A Lumina Con Bowser Vamos a cargar Nosa Lugubra También Más que nada Porque no sé Los movimientos Que tiene Entonces Si son proyectiles Y tal Que te lanzan muy lejos Ya que Bowser Es Ligeramente El más pesado De todo el juego No sirve Para Solucionar esto Son los hilos De pelo Que tiene Bayonetta A mi no me engañas Es la misma mecánica Es un ojo Lo único es que El cachondo Se está poniendo mucho Fuera del escenario Y yo ahí no me puedo meter Y espero que tenga Una segunda forma A Lumina Que creo que acabamos De llegar ahí Ahora sí Que estamos En la segunda forma En la segunda forma Sí Exactamente igual Lumina invocaba Unos seres Que explotaban Y las bombas Eran bombas X No eran Eran bombas X O sea Bombas en cruz Pero en cruz Vertical y horizontal No en diagonales Por suerte Tengo un poco De armadura Petra Yo estoy empezando A recibir bastante daño Eso es un peligro Me recuerda Este combate Bastante A Master Core Ya está muerto ¿No? Por si acaso Tened mucho cuidado Con el escudo Cuando lo mantengáis pulsado Porque por tiempo También se rompe Os lo pueden romper Los enemigos Por combate Pero por tiempo También se rompe Más puntos de habilidad Venga Más Más No hace falta Ni aperitivos Ni nada Y a ver ¿Qué pasa ahora? Otro portal más Quiero vivir ¿Qué haces ahí Muchacho? Es otro portal Para dentro Ni siquiera me ha dejado Escoger Está todo chiquitito Bowser ahí en medio La guerra entre Lumina Y Lugubra Decían que como Lumina Había muerto Lugubra controlaba Todas las Master Hand Y se descontrolaban De ahí que se convirtieron En Crazy Hand Mario El de los guantecitos El que lanza pelotitas De fuego Es que yo me imagino Toda esta zona De sufrimiento Madre mía No, no hay mundo No Ahí está Bayonetta Entiendo Porque es de los pocos Que me faltan Por desbloquear Solo está Bayonetta Ahí por desbloquear Ah no Tenemos a dos personajes Uno de los buenos Y otro de los malos Lo malo es que Nos vamos a tener que pegar Contra Master Hand Y Krissihan Ahí está Lugubra Aquí está Lumina Y aquí en teoría Estamos nosotros Que somos los combatientes Vale, bueno Lo vamos a dejar por aquí Este ha sido un capítulo Bastante largo Pero solo ha sido un capítulo No sé cuánto llevamos Llevamos una hora y veinte Capítulo Así que no está nada mal Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Dadle a like Compartidlo con vuestros amigos Tenéis el canal de YouTube Y de Twitch Exactamente igual Con el mismo nombre Dadle a follow Dadle a me gusta Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!